Una iglesia unida jamás será vencida. Andemos con toda humildad, soportándonos los unos a los otros en amor. Guardemos la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Respetemos el derecho ajeno. Iglesia de Dios Torrefuerte, ensanchando territorio, ensanchando territorio, Columbus Indiana. La iglesia de Dios Torrefuerte, localizada en el 5053 de la 31 en Columbus Indiana, presente el programa Edificando la Familia, Edificando la Familia. Bienvenidos, bienvenidos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios está llamando hombres y mujeres a buscar su rostro. Somos Iglesia de Dios Torrefuerte, Columbus Indiana. Gloria al que vive para siempre. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos y amigos, que a esta hora sintonizan Edificando la Familia Pastor Rafael González, con cada uno de ustedes, agradeciendo al Señor por el privilegio que me concede de llegar a todos ustedes a través de Telecable Central, Guácara TV, Guácara TV, debo decir, Telecable Central. Bendecimos a todos nuestros hermanos. Hermanos, amén. No hay excusa para llegar a un pueblo tan lindo, tan hermoso como es el pueblo dominicano. Amén. Bendecimos a todos nuestros hermanos. Gloria al Señor y amigos que ya están conectados. Amén. A través de Telecable Central. Bendigo a toda mi gente de todo Puerto Plata, todo Santiago. Saludando a toda mi gente de la Vega, de la Vega, República Dominicana. También en Cotuí, Fantino y toda esa gente de Gimabajo que siempre están pendientes ahí al programa. Amén. Agradeciendo a Jabelo Gómez por la oportunidad que dentro de su programación Notijima nos dé el privilegio de poder llegar a cada uno de ustedes. ¡Qué bueno es el Señor! Agradeciendo por un jueves más. Saludamos a todo el pueblo de Dios a través de Facebook. Usted que está conectado ahí a través de Facebook, sea bienvenido a una programación más. Edificando la familia. Estamos aquí para edificar. Para que ustedes salgan edificados después de este programa. Y tengan el honor, ¿verdad? O el privilegio o el placer de regresar. Cada jueves, siete de la noche, hora Dominicana. Estamos aquí. Agradeciendo al Eterno. También saludamos a toda nuestra gente de YouTube. Amén. Saludando a todo México, Centro, Suramérica, todo el Caribe, Europa, Canadá. Amén. Donde quiera que podemos llegar, sean bienvenidos. Pastor Rafael González, saludándole a esta hora de la noche. Amén. Vámonos con el primer video. Sí, el primer video musical. El primer video, primer video musical que tenemos por ahí para todos ustedes. Me siento un hombre dichoso Por la familia que tengo Una mujer que me ayuda Llena de amor y ternura A Dios daré siempre gracias Por las hijas que me ha dado Son como flores hermosas Siempre están a mi lado Y de ellas hoy tengo nietos Que alegran siempre mi vida Corriendo todos los días Oh, en casa, que alegría La familia es importante Por eso cuido de ella Es un regalo del cielo Que cuesta más que una perla Que viva la familia Que viva el amor Dale valor si tienes Que te la dio el Señor Que viva la familia Que viva el amor Dale valor si tienes Que te la dio el Señor Que viva la familia Que viva el amor Que viva la familia Que viva la familia Que viva el amor Dale valor si tienes Que te la dio el Señor Me siento un hombre Dichoso Por la familia que tengo Una mujer que me ayuda Llena de amor y dulzura A Dios daré siempre gracias Por las hijas que me ha dado Son como flores hermosas Siempre están a mi lado Y de ellas hoy tengo nietos Que alegran siempre mi vida Corriendo todos los días Oh, en casa, que alegría La familia es importante Por eso cuido de ella Es un regalo del cielo Que cuesta más que una perla Que viva la familia Que viva la familia Que viva el amor Dale valor si tienes Que te la dio el Señor Que viva la familia Que viva el amor Dale valor si tienes Que te la dio el amor Que te la dio el Señor Después de Dios Lo más importante Es tu familia Valórala Niños Vámonos a jugar Amén Bendecimos a todo el pueblo de Dios Que está conectado a través de Facebook Sean bienvenidos a un programa más Amén Edificando la familia para todo el mundo Desde Columbus, Indiana Pastor Rafael González Agradeciendo a Dios Por el privilegio de llegar a todos ustedes Amén A través de Telecable Central Guacara TV Canal 28 En todo Puerto Plata Santiago La Vega Fantino Cotuí Donde quiera que podemos llegar Reciban todos un caluroso saludo Reiterando los saludos Para mi querido Mi querido primo Javelo Gómez Javelo Gómez De Notijima Y también el ingeniero Juan González Villalona Amén Gloria Gloria al que vive Para siempre Le bendecimos familia Lo prometido es deuda Egleida Biliar Egleida Biliar Digo decir Aquí estoy Egleida Biliar Vamos a poner esa canción muy bonita En los labios de esa Dominicana Que canta muy lindo Egleida Biliar Gloria al Señor Vamos a buscar el video Amén Queremos ser De bendición Regresamos Compártanlo No sean tacaños Por favor Compártanlo Compártanlo Dele share Regresamos Regresamos No se vayan Por favor Estoy aquí mostrando mis heridas Y mis golpes más profundos Se reflejan En mi cara Hambrienta con un corazón de hierro tan pesado que no deja Que mi alma Que mi alma sienta calma Oh Señor Tú que estás en los cielos He traído a ti como ofrenda a mi corazón y ruego Oh Señor Oh Señor Juzga mi silencio No pretendo nada Solo ser de ti Aunque ya no puedo más Estoy cansada Estoy cansada Tan desgastada Estoy aquí Ante tu presencia Sé que no soy digna de esta paz inmensa De esta paz inmensa Estoy aquí Ante tu presencia Tengo nuevas alas sin temor a nada Sé que me sustentas Y en tus palmas tengo todo lo que quiero Porque me alimentas Estoy aquí segura Para que mis armaduras tengan el toque De tus manos Que me curan Con nuevas vestiduras Nuevo nombre y cero dudas Alfarero Reformando en mí Tu figura Oh Señor Dejaste en el suelo Esa piedra que Iba a darle fin A mi mundo nuevo Oh Señor Dejaste silencio A las voces A las voces que ordenaban ver Mi rostro en el suelo Y aunque estoy cansada Y aunque estoy cansada Tan desgastada Yo estoy aquí Ante tu presencia Sé que no soy digna de esta paz inmensa De esta paz inmensa Estoy aquí Ante tu presencia Yo estoy aquí Ante tu presencia Ante tu presencia Tengo nuevas alas Tengo nuevas alas Sin temor a nada Sé que me sustentas En tus palmas Tengo todo lo que quiero Porque me alimentas Oh Era la voz de Gleida Beliar Aquí estoy Gloria al Señor Amén Edificando la familia Pastor Rafael González Amén Damos gracias a Dios Por este privilegio De poder llegar A todos ustedes Amén A través de Telecable Central Anda una musiquita Le hace falta ¿Verdad? Amén Ahí estamos familia Ahí estamos Gloria al que vive Para siempre Telecable Central Guacara TV Pastor Rafael González Amén Dando gracias a Dios Por el privilegio De llegar a todos ustedes Amén Hay una palabra de Dios Que quiero compartir Gloria al Señor No quiero que el tiempo Se me vaya Me quedan 34 minutos Amén Gloria a Jesús Y quisiera aprovechar Y traer una palabra Que está en el Salmo 7 Salmo 7 Gloria al Señor Gloria al que vive Para siempre Amén En el Salmo 7 Gloria al que vive Para siempre Después de esto Le traeremos Algunas canciones Algunos videos Que yo sé Que van a ser De bendición Es un tiempo Difícil Es un tiempo Donde debemos Acercarnos a Dios Buscar a Dios Y darle lo mejor A Dios Amén Gloria al Señor Así que es un tiempo De que usted Este escuchando Música cristiana Mire 24-7 Todo el tiempo En su carro Gloria al Señor En su casa En su trabajo Cada vez que puede Escuche Escuche Gloria al Señor Música cristiana Música que le edifique Música que le transforme Música que le lleve A una dimensión Que usted pueda levantar Sus manos Y darle gracias A Dios Amén Todos necesitamos A Dios No hay un ser humano En esta tierra Que no necesite a Dios Todos Todos Y no solamente Los seres humanos También los animales Y las plantas Los árboles Necesitan A Dios Amén Gloria al Señor Salmos 7 Libro de los Salmos Capítulo 7 Gloria al que vive Para siempre Vamos a ponernos El otro audífono Aquí está Gloria al Señor Y leemos La palabra de Dios Que está en el Salmo 7 Jehová Dios mío En ti he confiado Sálvame de todos Los que me persiguen Y líbrame No sea que desgarren Mi alma Cual león Y me destrocen Sin que haya Quien me libre Hermosa palabra Vamos a leerla nuevamente Jehová Dios mío En ti he confiado Sálvame de todos Los que me persiguen Y líbrame No sea que desgarren Mi alma Cual león Y me destrocen Sin que haya Quien me libre Tremenda palabra ¿Verdad? Tremenda Tremenda Palabra Gloria al Señor Es un momento Familia Donde El salmista Estaba Siendo Perseguido Aquí está El salmista David Como sabrán Muchos de ustedes David Era perseguido Por Saúl Primer rey De Israel Gloria al Señor Y David Era un muchacho Un joven Gloria al Señor El cual Era hijo de Isaí De Belén Y David Gloria al Señor Cuando fue ungido Por Samuel El profeta Samuel Para ser Rey de Israel Ya que Dios Siempre Cuando va a quitar Una persona Dios prepara La otra Siempre 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 Ustedes Si ustedes No sé si saben Muchos de ustedes Yo sé que conocen Un poco quizá De la Biblia Gloria al Señor Gloria a Jesús Disculpen Gloria al Señor Con la Con la pantalla Gloria a Jesús Que se quitó Gloria al Señor Amén Le decía Que David Gloria al Señor Fue llamado Gloria a Jesús Para él Amén Ser el líder De un pueblo Amén Como rey Gloria al Señor Le llaman a él Para ser El rey Gloria al que vive Para siempre Siendo David Jovencito Gloria al Señor El Señor Le hace el llamado En el cual Gloria a Jesús David Gloria al Señor Pues Comenzó a reinar En Israel Gloria al que vive Para siempre Pero Estando Saúl Vivo Gloria a Jesús Saúl le había prometido Si vencía A Goliat Un gigante De los filisteos Que le hacía la guerra La vida imposible Al pueblo Al pueblo de Israel Entonces el Señor Prepara a David Un joven Feroz Un joven Que no le tenía miedo A nada Que con sus manos Mataba leones Fieras No importa Lo que se acercara A alguna de las ovejas Que él cuidaba El rey David Gloria al Señor Después de Estar allí En la casa De Saúl Pues se convierte En un rey Y se le llama El dulce cantor De Israel David Gloria al Señor Fue llamado por Dios Porque era un hombre Valiente Y era un hombre El único hombre Que dice la Biblia Que fue un hombre Hecho conforme Al corazón de Dios David tenía Eh Valentía Era un hombre Que no tenía temor A nada Y aquí Él le dice al Señor Jehová Dios mío En ti he confiado Sálvame de todo Lo que me persiguen Y líbrame No sea Que desgarren mi alma Cual león Y me destrocen Sin que haya Quien me libre Que bueno Que siempre Dios Saldrá a la defensa Para ayudarnos En los momentos Más difíciles Que atravesemos Gloria al Señor Todos pasamos Todos pasamos Por momentos difíciles Todos tenemos Eh Momentos De decisiones Momentos De De Confusiones Momentos Donde A veces No encontramos Una respuesta O una salida A los problemas Que enfrentamos Pero cuando nos Agarramos de Dios Y confiamos en Dios Y descansamos En el Señor El mismo Dios Se encarga De Facilitar De buscar La forma Amén Para que nosotros Podamos encontrar La salida A la situación Que estemos pasando Hay que depender De Dios En todo lo que Vayamos a hacer Debemos depender De Dios Reconocer Reconocer Que sin Dios Nosotros Nada podemos Hacer Si hoy Estamos De pies Si hoy Estamos Despiertos Si hoy Estamos Amén Hablando Si estamos Caminando Aún Es por La gracia Y la misericordia De Dios Dios Ha sido Tan bueno Para con nosotros Y que No podemos Nosotros Hacer Para Dios Él merece Todo Él merece Todo Porque De Él Es todo Todo lo que Soy Todo lo que Usted Es por Dios Si no hubiese Sido por El Señor Dígame Usted Usted Hoy No se Hubiera Despertado Si no hubiese Sido por Su gracia Y misericordia Dígame Donde Estaríamos Pero su amor Su Ternura Su Su calor Nos levanta Cada día Y nos Ayuda Para que Nosotros Podamos Caminar Podamos Trabajar Podamos Compartir Con la Familia Y poderle Decir A la Esposa O al Esposo O a los Hijos Que Bueno es Dios Que Podamos Decirle A la Familia A todo El Mundo Lo bueno Y lo Maravilloso Que es Dios Yo puedo Hablar Yo puedo Hablar Tan bien Del Señor Yo puedo Hablar Tantas Maravillas De Dios Porque Dios Ha hecho Cosas Hermosas En mí El Señor Ha cambiado Mi corazón El Señor Me ha puesto De una forma Que yo mismo Me pregunto Y digo Wow Como yo trato A esta persona Que me ha hecho La guerra Como yo trato A esta persona Que Que me ha tratado Tan mal Y mira como Yo lo estoy Tratando ¿Sabe por qué Lo trato así? Porque El amor Y la misericordia De Dios Esa misericordia Que nos Alcanza Esa misericordia Que nos Transforma Esa misericordia De nuestro Señor Jesucristo Que llegó Un día A nosotros Nos da La fe Nos da La fuerza Para seguir Adelante Y para poder Decir Gracias Señor Agradecerle A Dios Sea agradecido Del Señor Agradece A Dios Hay mucha gente Que Tienen mucho Dinero Se han hecho Se han hecho Millonarios Pero nunca Le dan la gloria A Dios Simplemente dicen Yo trabajé duro Por esto Por lo otro Si trabajaste Duro Fue porque Dios Te dio La salud Para hacerlo Si hoy Hoy lo que Tú tienes Se lo debes A Dios Aunque no Lo quieras Aceptar Todo lo que Tú tienes Y tú que me Escuchas Todo lo que Tú tienes Se lo debes A Dios Todo lo que Yo tengo Todo lo que Soy Se lo debo A Dios Gracias a Él Si no hubiese Sido Por su gracia Y misericordia Que sería De mí Que sería De ti Piensa De esa Forma Mire Por más Que nosotros Querramos Ser más Grande que Dios El título De nosotros Ni siquiera A siervo Llega Ay Ay Ni siquiera A siervo Llegamos Dice Que somos Siervos Inútiles Somos Siervos Inútiles Ni siquiera La palabra Siervo Nos cabe A nosotros Amén Entonces El Rey David Reconocía David Reconocía Que necesitaba De Dios Sabía Que había Mucha gente Persiguiéndole Sabía Que había Muchos enemigos Que querían Verle muerto Cuántas Personas No quisieran Verte muerto A ti Pero todavía Vives Todavía Estás De pies Y le Da las Gracias A Dios ¿Verdad Que sí? Bueno Si eres Agradecido Tú le Da las Gracias A Dios Si en Verdad Eres Agradecido Le tienes Que dar La Gracias A Dios Porque Él Te ha Mantenido De pies De tantas Cosas Te ha Librado Te ha Librado De la muerte Te ha Librado De enfermedad Estuviste Casi Muerto Y el Señor Te dio Una Oportunidad Para que Todavía Sigas En esta Tierra Cómo No Agradecer A Dios Cómo No Darle Gracias A Dios Cómo No Agradecer Al Señor Por todo Lo Que Hace Por su Gracia Por su Misericordia Qué Lindo Es el Señor Qué Hermoso Es Dios Agradece A Dios Amén Vamos a Poner Una Canción Que Tenemos Por ahí Amén Y Regresamos Con Más En Edificando La Familia Esperando De que Sea De Bendición Para Cada Uno De Ustedes Y Esto Que Dice Así Muy Linda Una Bachata Para Los Que Le Gusta La Bachata Y Dice Así Familia Regresamos Contemplos Contemplos Amor Cada Vez Que Miro Al Cielo Contemplos Tu Poder Cada Vez Que Miro Al Cielo Contemplos Tu Belleza El Cielo Y La Tierra Hablan De Ti Y Tu Poder Eres 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 Bueno Maravilloso Eres Tan Lindo Poderoso Tu Misericordia Es Tan Grande No Hay Nadie Como Tú Eres Tan Bueno Maravilloso Eres Tan Lindo Poderoso Tu Misericordia Es Tan Grande No Hay Nadie Como Tú Cada Vez Que Miro Al Cielo Contemplos Tu Amor Cada Vez Que Miro Al Cielo Contemplos Tu Poder Cada Vez Que Miro Al Cielo Contemplos Tu Belleza El Cielo Y La Tierra Hablan De Ti Y Tu Poder Eres Tan Bueno Maravilloso Eres Tan Lindo Poderoso Tu Misericordia Es Tan Grande No Hay Nadie Como Tú Eres Tan Bueno Maravilloso Eres Tan Lindo Poderoso Tu Misericordia Es Tan Grande No Hay Nadie Como Tú Te Amo Jesús Bueno 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 Esa bandera Parece de Panamá ¿Verdad que sí? Amén Amén Eres tan bueno De regreso Hablando del amor De Dios Hablando de las maravillas De Dios De que tenemos que ser agradecidos Por lo que Dios hace en nosotros Hay Hay gente Hay gente que son como el gato Yo siempre digo que Hay gente que son como el gato Cuando usted le va a echar comida a un gato Observe que cuando usted le va a echar comida a un gato Él hace de esta forma Miau Y cierra los ojos Miau Amén Y hay gente que son como el gato Que Le echan comida Y cierran los ojos Y ni siquiera ven Quien fue que le dio de comer Dios Ha sido muy bueno para con nosotros Y pienso Que Una persona Agradecida Debe dar gracias a Dios Por cada momento No tan solo por los momentos de fiesta Por los momentos de abundancia También tenemos que aprender a dar gracias a Dios Por los momentos de escasez Por los momentos difíciles Que muchas veces llegan a nosotros Tenemos que dar gracias a Dios Por el momento de enfermedad Por el momento de pérdida Claro Claro Hay gente que solamente le dan gracias a Dios Por las cosas buenas Pero aprendamos a darle gracias a Dios Cuando fracasamos Cuando llegan los momentos difíciles Hay siempre un motivo para dar gracias a Dios Hay siempre un motivo para nosotros Levantar nuestras manos y adorarle Y decirle a Él Lo bueno y lo maravilloso Que es Él Dios es bueno todo el tiempo Dios Es inmutable O sea Él no varía Él no es un Dios de variación Lo que cambiamos Somos nosotros Nosotros fallamos Dios es infalible Él no falla Nosotros fallamos Nosotros fallamos diariamente Nosotros fallamos diariamente Nosotros prometemos y no cumplimos Dios promete y cumple Nosotros mentimos Dios no miente Ni es hijo de hombre Para que se arrepienta Lo que Dios promete Siempre lo ha de cumplir Por eso Jesús dijo en una ocasión Que Él se iba A preparar un lugar Para todos nosotros Y si no hubiese un lugar Él dice Yo mismo iría Y lo prepararía Para que donde yo estoy Vosotros también estéis El Señor es bueno El Señor tiene planes buenos Para con nosotros Como dijo Jeremías En Jeremías capítulo 17 Verso 29 Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Hacia vosotros Pensamiento de bien Y no de mal Dios tiene pensamientos Buenos para nosotros Muchas veces Nos desesperamos Y quien más que yo Le puede hablar de eso Quien más que yo Le puede hablar de que Hubieron momentos De desesperación El cual me desesperaba Y le preguntaba Dios Que está pasando Por qué permites Tú esto Señor Pero hoy yo puedo entender Por qué el Señor Permitió Por todo lo que yo pasé Hoy lo puedo comprender Tiene que llegar El momento Hermoso El momento Que nos sorprende Para nosotros Poder decir Ahora te entiendo Señor Tuvo que llegar Este tiempo Para yo poder entender Cosas que no entendía Ahora la puedo entender Ahora puedo entender Lo maravilloso Lo bueno que es Dios Amén Amén Romanos capítulo 8 Verso 28 Dice que Dios No obra para mal Que Dios no obra para mal Amén Dios obra para bien De aquellos que le temen Amén El Señor El Señor obra para bien Gloria a Jesús Todo lo que el Señor Permite que pase Familia Amén Si usted pasa por una prueba Si usted pasa por un momento difícil No esté cuestionando a Dios No esté cuestionando a Dios Simplemente esperen el Señor Como dice Romanos 8 28 Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Amén Amén Esto es a lo que conforme a su propósito Son llamados Les ayuda a bien Amén Hoy nosotros podemos entender El misterio de Dios El propósito de Dios Para nuestras vidas Hoy podemos entender Que es lo que Dios Quiere hacer conmigo Porque el Señor Me permite pasar Por esta prueba Porque el Señor Me permite pasar Por este desierto Porque el Señor Me permite Pasar por esta situación Que estoy pasando Dios sabe Amén La situación Dios conoce Por lo que tú pasas Él sabe Amén Por lo que tú estás pasando Él lo conoce Porque Él es un Dios Omnisciente Él es un Dios Omnisciente Que está en toda parte Él es un Dios Omnipresente Está en toda parte Él es Omnisciente Quise decir Todo lo sabe Omnisciente Significa que todo lo sabe Omnipresente Que está en toda parte Dios está A tu lado Dios está En tu desierto Dios está En tu enfermedad Ahí donde estás Tirado Tirado En ese lecho De hospital En esa cama Ahí está Dios A tu lado Simplemente Créele a Él Simplemente Agárrate de Él Mire hay personas Que yo he ido a orar En un hospital Y le pregunto Si quiere la oración Y dicen que no Están enojados Con Dios Pero dígame Por qué usted Se enoja Con Dios No debemos Enojarnos Con Dios Es lo contrario Debemos decirle Gracias Señor Gracias por Permitirme Señor Pasar Por este proceso Por lo que estoy Pasando Amén Amén Agárrese de Dios Hay gente que dicen Por ahí Que el que se agarra De Dios No se cae Y es verdad El que se agarra De Dios No se cae El que se agarra De Dios Siempre Será Existoso El que El que se agarra De Dios Siempre será positivo El que se agarra De Dios Siempre va a pensar Positivamente El que se agarra De Dios Cuando todo está Oscuro Ve todo claro El que se agarra De Dios Cuando está pasando Por un desierto Donde no hay nada Ve en abundancia El que se agarra De Dios Siempre va a tener La victoria El que se agarra De Dios No habla de derrotas Habla de victoria El que se agarra De Dios No habla de fracaso Habla de triunfo El que se agarra De Dios Piensa positivamente El que se agarra De Dios En el momento difícil Levanta las manos Y dice Dios está conmigo Y si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Hoy me declaro vencedor Hoy me declaro Vitorioso Porque ante todas Estas cosas Somos más Que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Por lo cual Ni la vida Ni la muerte Ni ángeles Ni principado Ni lo alto Ni lo bajo Ni lo profundo Ni ninguna otra Cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Romanos capítulo 8 Verso 37 Declara victoria En tu vida No declare derrota Declara cosas positivas Declárate un vencedor Una vencedora En esta hora Porque hay victoria En Cristo Jesús Regresamos Amén Esperando que esta palabra Bendiga de una manera especial La vida tuya Y la vida de tu familia Te cantaré roca mía Regresamos Regresamos El Señor El Señor El Señor Es mi refugio Fortaleza En mi vivir La confianza Que le da vida Al corazón Mi protector Mi protector Eres mi escudo Eres roca Eres roca De salvación Melodía Que le da vida A mi canción No temeré Tú vas conmigo En tus brazos Seguro estoy Eres paz Eres mi abrigo Eres mi amor Hoy cantaré Oh roca mía Mi alabanza A ti te doy Eres vida Y sinfonía En mi canción Mi verdad Mi melodía La alegría En mi cantar Mi esperanza Mi compañía Al andar El Señor Es mi refugio Fortaleza En mi vivir La confianza Que le da vida Al corazón Mi protector Eres mi escudo Eres roca De salvación Melodía Que le da vida A mi canción No temeré Tú vas conmigo En tus brazos Seguro estoy Eres paz Eres mi abrigo Eres mi amor Hoy cantaré Mi compañía Mi compañía Al andar Hoy cantaré Oh roca mía Mi alabanza A ti te doy Eres vida Y sinfonía En mi canción Mi verdad Mi verdad Mi melodía Mi melodía La alegría En mi cantar Mi esperanza Mi compañía Al andar Hoy cantaré Hoy cantaré Hoy cantaré Oh roca mía Mi alabanza A ti te doy Eres vida Y sinfonía En mi canción Y sinfonía En mi canción Estás escuchando Edificando la familia Te veo pasando Y te quiero hablar Te veo mirando Y te quiero llamar Hoy me preocupa Verte llorando Y esos momentos Que estás pasando Te hablo por sueños Y no quieres oír Yo no te importo No vienes a mí Pero mi angustia Te amo tanto Que en el calvario Tuve que morir Yo soy Jesús El que murió En la cruz El que por ti Allí se entregó Hoy me desprecias No vienes a mí Porque me ignoras Y lloro por ti Yo soy Jesús Que a la cruz Vi a pagar Por tus pecados No quise bajar Vives corriendo Te alejas de mí No te importo Cuanto yo sufrí Ya todo está listo Vengo por mi iglesia He preparado un lugar Para todos Aún hay tiempo Para salvarte Tomo a tu puerta Quiero librarte Ya no resistas Ven a mis brazos Te estoy llamando Mas tú no haces caso Si te decide Estaré esperando Oye mi voz Te sigue llamando Yo soy Jesús El que murió En la cruz El que por ti Allí se entregó Hoy me desprecias No vienes a mí Porque me ignoras Y lloro por ti Yo soy Jesús Que a la cruz Fui a pagar Por tus pecados No quise bajar Vives corriendo Vives corriendo Y alejas de mí No te importo Cuanto yo sufrí Yo soy Jesús El que murió En la cruz El que por ti Allí se entregó Hoy me desprecias No vienes a mí Porque me ignoras Y lloro por ti Yo soy Jesús Que a la cruz Fui a pagar Por tus pecados No quise bajar Vives corriendo Te alejas de mí No te importo Cuanto yo sufrí Cuanto yo sufrí Amén, 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 amén Amén, amén De regreso con todos ustedes Pastor Rafael González Edificando la familia Dándole gracias a Dios Por este privilegio De poder llegar A todos ustedes A través de Telecable Central Guacara TV Amén Saludamos a toda nuestra gente De todo Puerto Plata Santiago La Vega Todo Fantino Cotuí Amén Toda mi gente linda De todo Fantino Les bendecimos Quiero hacer una oración Muy especial Antes de cerrar este programa Por todas las familias Que viva la familia La familia es muy importante La familia es muy importante Y es por eso este programa Edificando la familia Cierra sus ojos Y vamos a presentar A cada uno de ustedes A los que están enfermitos Que están ahí en su casa Gloria al Señor O en el hospital Padre en el nombre De Jesús En este momento Señor Yo te presento Padre A cada familia A cada uno De tus hijos Señor Que en este día Han encendido Ese televisor Para escuchar Este programa A cada amigo Señor A cada familia A cada familia Que está poniendo Que está poniendo Sus manos En esa pantalla Señor En ese celular Se tú sanando Se tú sanando Restaurando Dios En el nombre De Jesús Sana Dios En el nombre De Jesús No hay enfermedad No hay enfermedad Imposible Para ti Porque tú eres Dijas Señor Que están a punto De divorciarse Señor Sé tú Restaurando Cada hogar Mira los niños Señor Esos niños Que son maltratados Esos niños Que están pasando Momentos difíciles Que son abusados Aún por Por su misma Familia Señor Te pido Que sea tú Restaurando Sanando Padre Liberando Que sea tú Haciendo cosas Hermosas Dios Todas las familias Dominicanas Yo la deposito En tus brazos De amor Para que sea tú Restaurando Las familias Mira Señor De igual forma Los que están A través de Facebook A través de YouTube Los que están En México En Centro Suramérica Los que están En Europa En África En Canadá En todo Estados Unidos Los que están En el Caribe En diferentes puntos Señor Sé tú Restaurando Sanando Liberando Dios En el nombre De Jesús Gracias Señor Como siempre Recibe Toda la gloria Y la honra Por los siglos De los siglos Amén Y amén Gracias Señor Gracias Aleluya Estamos llegando Al momento final De edificando La familia Saludando Saludando A todos Mis hermanos Y amigos Dándole Dándole la gracias Por la oportunidad Amén Que ustedes Me han permitido Llegar a todos ustedes A través de Telecable Central Guacara TV Canal 28 Amén Saludando a toda Toda la familia A todas las familias Amén Muchas gracias Muchas gracias Por sintonizarnos Muchas gracias Por preferirnos Gloria al Señor Les invitamos A un programa más De edificando La familia Próximo jueves A esta misma hora Y por este mismo lugar Si usted está Si usted está a través De Facebook Dele share Dele share Compártalo Por favor Que le cuesta Amén Que el Señor Le bendiga Familia Que el Señor Le bendiga Muchísimo Muchísimo Le dejamos Amén Con esta selección musical Se me cuidan Amén Y hasta la próxima Familia Pastor Rafael González Shalom Shalom Hoy puedo danzar Con libertad Porque soy tu hijo Porque soy tu hijo Hoy puedo danzar Con libertad Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir Tu gozo Podemos sentir Tu río Hay sanidad En las aguas Queremos danzar Podemos sentir Tu gozo Podemos sentir Tu río Hay sanidad En las aguas Queremos danzar Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad